Buenas tardes, disculpad la bromita del gato, no more cats prometido desde este mismo momento en el vídeo de hoy, no os aseguro nada en el siguiente. En fin, vamos a hablar hoy, sabéis que hemos empezado este canal de Youtube hablando de cómo precisamente en esta red social si hay algo que se ve favorecido y precisamente debido a que el lenguaje de vídeo ya lo lleva en sí mismo, es el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia, el sentido de afecto hacia tanto las personas como los objetos o los temas, en un lenguaje más llano, de los que se habla en la comunidad. En fin, vamos a hablar hoy, esto, hablaba un poco de esto en casi el último post que escribimos en el caparazón, se llama, os lo citaba ayer, se llama Youtube como el amor, como eje de la comunidad y habla un poco de esto también. Quería antes de empezar con el tema de hoy, que profundiza en esto, en la intimidad como elemento esencial del lenguaje youtuber y como elemento trascendental, como elemento que va a cambiar y que está cambiando muchas cosas. Pues ya os digo, antes de eso, quería revisar un poco el artículo de ayer. El tema me resultaba interesante en el sentido no sólo de que el lenguaje de vídeo, pues como ya llevamos repitiendo mucho, es más afín a esa creación de sentimiento de pertenencia a la comunidad, sino también porque me resultaba interesante cómo las comunidades en Youtube han servido y es parte de mi interés en el tema para sacar del aislamiento a ciertos colectivos que antes no tenían referentes en sus contextos, en sus contextos geográficamente limitados o no tenían ningún tipo de representación en los medios masivos, en televisión, cine, cultura, cultura mainstream en general. Esa gente que no se sentía identificada y por lo tanto no se sentía que pertenecía a ninguna comunidad, sobre todo en la infancia, adolescencia, obviamente, después uno ya va encontrando sus espacios, pero esa gente tiene con Youtube la oportunidad, con ese Youtube que hace un poco de ensayo de las cosas de este mundo, pues tiene la oportunidad de ensayar y de probar los roles, que es los rasos culturales, los aprendizajes, los contenidos, los tipos de relación concretos de cada comunidad. Concretando, por ejemplo, creo que es destacable o podéis leer en muchísimos lugares acerca de ello, es destacable la contribución de Youtube o cómo definen Youtube como un entorno que les ha ayudado a salir del armario a colectivos, por ejemplo, pues eso, LGTB, etc. Hay un ejemplo en el post que os comento, que precisamente de un proyecto, Steve Mendelsohn, del Trevor Project, que lo comenta, lo dice así, aunque los social media pueden estar ejerciendo un papel amplificador, en algunos casos de acoso, evidentemente, en algunos casos de cosas malas, evidentemente, los jóvenes los destacan como su espacio social más inclusivo, en el que aprender y compartir estilos de vida, actitudes alternativas de forma mucho menos problemática que en otras partes. Creo que es bastante definitivo y quería empezar desde este tema a decir que precisamente porque este lenguaje Youtube es más afectivo, tiende más a crear comunidades, también aporta entornos de mayor calidez a colectivos especialmente discriminados o no especialmente discriminados, pero en este caso creo que es un buen ejemplo. Terminar diciendo, y vamos ya a enlazar con el tema de hoy, que es curioso como todas estas cosas, como estemos hablando de todos estos temas desde ciertas ideas como las de que al final todas estas comunidades Youtube, sobre todo las más positivas, productivas, más interesantes en cuanto a contenido o más populares que han triunfado, parten de al final esos nerds o son creadas por esos nerds que en lugar de ser esos frikis aislados que imaginábamos jugando a videojuegos y incapaces de ganarse la vida perdiendo el tiempo todo el día, o lo que los padres muchas veces manifestaban de ellos, pues al final están siendo, como se cita en el libro de Robert Kinkel, del que os he hablado y del que seguiremos hablando hoy, pues han resultado, y os lo leo textualmente porque me parece que lo define muy bien, ser los que más crean y participan en comunidades online, capaces como no lo son muchos de los que les criticaron de declarar públicamente su amor y pasión hacia cualquier interés, ayudando a construir comunidades a su alrededor. Esos eran los nerds aislados, ya os digo, de los que nos hemos reído en muchísimas ocasiones, pues desde los medios masivos sobre todo, pero también pues desde cualquier lugar. En fin, no deja de resultar un tema gracioso que los supuestos antisociales, aspejer, etcétera, sean los artífices y los que están llevando adelante todo este movimiento comunitario, sobre todo en YouTube, ya os digo, también en otras redes sociales, obviamente, pero si pensáis en el ámbito de los videojuegos, que es uno de los que más monopoliza las comunidades actuales en YouTube, pues creo que os parecerá una idea curiosa, por lo menos, o digna de ser comentada. En fin, vamos a ir a lo que os decía hoy, al tema de hoy. El tema de hoy es ni más ni menos que el de la transparencia, y hablamos de esto porque dará lugar o dará el título a un próximo post que publicaremos en el blog, en el caparazón, pues no sé, esta semana aproximadamente. Voy a intentar que los videos los podamos publicar el martes-miércoles, como estamos haciendo esta semana, y después jueves-viernes publicaré el post de la semana, que no sé si voy a dar para mucho más. Quizás haya semanas en que haya dos posts en un video, o semanas... Intentaré que los videos sean cada semana, pero bueno, nadie es perfecto. Y ya os digo, quizás alguno de los videos no irá sobre temas que hablemos en el caparazón, o al revés, igual en el caparazón también publicamos sobre cosas de las que no hablamos aquí en YouTube. En fin, vamos a ver el tema de hoy, me parece bastante interesante. El título lo habéis visto al empezar este video, y el título es, después de darle unas cuantas vueltas al tema, y no fue Facebook al final, otra de las cosas que parecían y que no son, no fue Facebook al final, sino YouTube quien terminó con la privacidad. Aquí no vamos a empezar definiendo el concepto de privacidad porque creo que entonces podríamos irnos por caminos muy diversos, pero lo que creo que es importante es reconocer como, de buen rollo, digamos, en positivo, aquello que Facebook intentó, y era que fuésemos transparentes en las redes sociales, que mostráramos a los posibles anunciantes, os hablo en términos marketingianos y de Facebook, pues que mostráramos a nuestros posibles anunciantes cuáles eran nuestras pertenencias, datos, en base a ser lo más reales posibles. Eso que intentó Facebook desde sus principios, con esas filosofías del default, que lo mantenían todo público, con esos intentos de que todo lo que publicáramos fuera analizado, rastreado, incluso imágenes y software de análisis de imágenes, para rastrear datos y para ofrecer datos anunciantes, al final sabéis lo que decimos siempre, los datos son el actual petróleo en la época de redes sociales. Pues eso, no fue Facebook quien hizo de todo por hacer eso, sino el propio ser humano, el que en cuanto se apropia de la tecnología y empieza a ver sus ventajas, también empieza a ver las ventajas de compartir, las ventajas de renunciar a esa privacidad, las ventajas de mostrar parte de esa personalidad, de esa intimidad, de esos valores que antes, de esas opciones políticas, hablaremos de esto, de esas cosas que antes se consideraban íntimas y privadas y que ahora no son más o que a veces constituyen en sí mismas puntos de conexión con otros, puntos de conexión con los que van a ser los miembros de tu comunidad, seas tú el creador, seas un partícipe, sea un usuario, lo que sea. Creo que es interesantísima la idea, la idea la revisaba hoy también en un libro de Albert Laszlo Barabasi, que siempre, bueno, creo que es un físico que se dedica a redes sociales, es un personaje curioso y escribe también curioso, cosas muy curiosas, que os recomiendo especialmente que se llama Burst Bartz, mi pronunciación en inglés, desde luego, deja mucho que desear, como la de todo español que se precie. Pero bueno, ya os digo, en Bartz publica un tema Burst, B-U-R-S-T, pues publica una idea o nos habla del caso de un chico del que también os dejó una captura de pantalla, hubo un artículo interesante en esta publicación digital acerca de él, pues de un chico, curiosamente después del 11S, curiosamente no, tristemente después del 11S sabéis que Estados Unidos vive un momento de paranoia colectiva, paranoia y defensa de la seguridad colectiva, Estados Unidos, Europa, desgraciadamente, que dura hasta hoy y que consiste en rastrear en mucha mayor medida a todos sus ciudadanos, por una cuestión de seguridad, bueno, o por una excusa, no lo sé, no vamos a ponernos a politizar esa idea de momento, pero lo que os decía, en esos momentos parece ser, surge la historia de este chico que cita Barabasi en su libro y lo que cita es curioso, el chico parece ser que empieza, siempre había viajado, es un chico con ciertos rasgos islámicos, empieza a viajar a su país como siempre lo había hecho, vive en Estados Unidos, viaja frecuentemente a África, un país africano, no recuerdo cuál, pero de cultura musulmana, al que viaja por cuestiones artísticas, allí desarrolla su creatividad, creo que es un artista, un escultor, algo de este tipo, leer la historia completa y no me hagáis mucho caso, ya sabéis que no utilizo la metáfora para llegar a la idea. Pero lo que os decía, el chico parece ser que lo empiezan a parar mucho más de la cuenta, no logra agarrar los aviones en los momentos o pierde los aviones porque le están haciendo controles policiales todo el día, en fin, empieza a vivir un poco la pesadilla que supongo, que imagino y que he vivido también, de hecho en alguna, en la frontera de Estados Unidos, pues por ese control migratorio en aras de la seguridad desde ese 11S. Bueno, pues el chaval se enfada, dice que ya no puede ganarse más la vida y lo que hace como broma el sistema, como paradoja de alguna forma, es empezar a emitir su vida en streaming, su vida en live streaming. Se graba continuamente su habitación, cuando está con su novia, cuando está cenando, cuando sale y lo pone a disposición de la policía de los Estados Unidos, de la CIA, de lo que sea y les dice por favor dejar de hacer que pierda vuelos, de paralizar mi vida creativa, a mi vida laboral y está tranquilos, mirad, tenéis aquí las 24 horas del día lo que voy haciendo. En fin, es un poco una, la idea, o Bravasi lo utiliza como idea de los beneficios a veces de compartir nuestra privacidad. Es un caso extremo, pero no deja de ser lo mismo que hacemos en YouTube cuando, o que necesitamos o que creemos que es necesario hacer en YouTube cuando queremos empatizar con nuestro público. No hay nada mejor para la empatía que conectar con intereses humanos y si uno no se desnuda en cierta manera, si uno no se autorrevela en cierta manera es muy difícil hacer eso. Ese sería el beneficio de esa pérdida de privacidad. En fin, sobre otros temas de los que hablaremos en ese posteo que os decía, ya os digo, si todo esto os está dando ideas para comentar, nada será más bienvenido que eso. Resulta además que, que bien, que esa, vamos a matizar un poco esa privacidad. ¿Estamos hablando de privacidad o estamos hablando de intimidad? Yo creo que quizás esté más próximo, hay cosas que son privadas y que creo que son ni siquiera sentimentalmente privadas. No lo sé, el número del DNI, una serie de cosas que, bueno, pues se pueden publicar, pero no tiene demasiado sentido hacerlo desde un punto de vista instrumental, no sé, ya me entendéis. En fin, un poco lo que os decía, lo que es importante es el tema de la intimidad. Resulta ser que se valora, resulta ser que lo que decíamos al principio, nos implicamos más cuando formamos parte en comunidades en YouTube. De hecho, había un dato interesantísimo que publicábamos también en el post este de YouTube, como el amor, como pegamento de YouTube, tú, de alguna forma. Pues yo os digo, había un dato curioso que era el que decía que esa pertenencia aumentada a la comunidad, que podríamos llamar, gracias a esa autenticidad precisamente, que es clave en la formación de ese vínculo, no podemos vincularnos a alguien que nos sentimos real, nos vinculamos mucho mejor cuando podemos ver a los ojos a la gente. Ayer publicábamos el vídeo y algún, en este caso, vidente o algún participante, mejor, me decía que me acercara más a la cámara. Tenía razón, vamos a ir aprendiendo entre todos de todo esto, o sea, que lo haré. Luego os decía, este más, esta cercanía a la cámara, provoca este, al final, provoca este sentimiento de pertenencia. Este es el punto de un dato que creo que era relevante ayer. Os lo leo, según los estudios citados por Kinkin, en este caso también en el libro de StreamPunk, El 40% de los jóvenes de la generación Z manifiesta que los youtubers les entienden mejor que su familia, amigos, etc. Y el 60% considera que algún creador o youtuber les ha cambiado literalmente la vida. Autenticidad, etc. son el motivo. Creo que es imposible que alguien te cambie la vida sin que creas realmente en que lo que hace es real o en que lo que hace es auténtico. Creo que es un requisito imprescindible para ello. En fin, esta intimidad aumentada creo que es propia de YouTube. Yo os decía que, curiosamente, es más ética que personal. No se trata de una pornografía sentimental. A veces se quitan bien, y evidentemente a ciertas edades quizás eso vende más que otros temas. Pero se trata más también, o los jóvenes están exigiendo sobre todo, la implicación ética de sus ídolos, sean youtubers, sean mediáticos, si quieren seguir siendo actuales. Creo que también eso lo debemos a YouTube. Hay que mojarse de alguna forma, hay que opinar. No vale con estar neutral en asuntos de importancia si tu comunidad te requiere que te impliques o que participes. En este sentido, se dice que esa ruptura de la privacidad y la intimidad que está provocando YouTube va más o versa más sobre creencias políticas que sobre lo personal. Se trata de un poco, pues eso, de que ya no queremos celebrities que estén ahí arriba sin conectar con los problemas reales de la gente y que se impliquen solo de vez en cuando en cuestión de marketing. Queremos gente real que se parezca a nosotros, que comparta nuestros intereses, nuestros sentimientos, o mil cosas, y que lo haga precisamente desde esa realidad sin la que ya os digo, es imposible que compartamos nada. En fin, creo que podemos hablar, y en ese sentido creo que me parecía muy curiosa la idea también en el libro de Kinkel de la posrealidad. El nombre se lo pongo yo. Él llamaba de que estábamos yendo más allá de la hiperrealidad. Venimos de una época en televisión, en los medios mainstream, en la que ya parecía que el ser humano estaba embriento de realidad. Pensad en los reality shows. Hemos estado años con el tema de los reality shows. Si podéis ver la película de Requiem por un sueño, podréis analizar mucho más extensamente todo este fenómeno de la hiperrealidad. Si podéis leer a Baudillard, también os aportará ideas. En fin, todos estos iconos de otro momento hablaban de unos reality shows que de alguna forma estábamos demandando como seres humanos. Nos pasamos de la rosca. Los reality shows a día de hoy están producidos, ya no son creíbles, ya todo el mundo está manipulado, nadie se cree que en todos estos programas de citas habituales en las televisiones la gente tenga relaciones reales, etc. Desconfiamos ya de los medios masivos, incluso cuando nos están vendiendo realidad. El autor dice, y creo que es una idea muy acertada y en la que podríamos profundizar muchísimo, y lo haremos posiblemente en ese posteo en el que para son, el autor dice que vamos a una época en la que se valora la realidad precisamente en el youtuber, porque las celebrities no han sido reales. Hemos admirado a las celebrities por cómo actuaban, no por cómo eran, y por también, por culpa de estos reality shows que al final se han convertido en productos, en productos masivos y dedicados a ganar dinero, obviamente ya han perdido esa autenticidad que era la clave de que el ser humano los necesitara. Podríamos decir que ahora en Youtube, con Youtube, tenemos un reality show permanente en las cuestiones en las que no os interese especialmente, y además con mayores garantías de verdad, de autenticidad que nunca antes. En fin, yo creo que lo podríamos dejar aquí, creo que es interesante el tema como para hablar cuatro horas de él, pero no quiero cansaros, y solo un pequeño detalle, pensároslo a la hora de convertiros o no en youtubers, si queréis abrir o no una comunidad en Youtube, porque sí vais a tener que destapar parte de vuestra intimidad, parte de vuestra privacidad. En fin, ya conocéis a Casimiro, mi primer gato, habéis conocido hoy a Maxi, el segundo, y nada, iremos también desnudándonos en este sentido, para todos vosotros, ha suena fatal esto, y nada. En fin, que sinceramente, sigo siendo generación, yo no soy, quiero ser, generación Z o post generación Z, por aquello de generación electiva, quiero adaptarme rápidamente al formato vídeo, pero reconozco que todavía me cuesta. En fin, hecha esta confesión, nos vemos el próximo día. Muchísimas gracias por estar ahí, y hasta muy prontito. Gracias.